Yo no nací para amar. Crecí marcada por un tiempo. Leticia vino aquí a la casa. Vino a contarnos que la corrieron de la televisora porque cubrió la nota de las mujeres que rescatamos. Lo mismo hicieron con Karen. Despidieron a Leticia por el reportaje. Oye, pero es que eso no es casualidad. No es posible. A Leticia la corren por cubrir la nota y a Karen por ser la jefa al mando del rescate. A las dos las corrieron. Es evidente que en esa red de trata de blancas hay gente más poderosa de lo que pensamos. Pues sí, pero de cualquier manera tenemos que hacer algo. Sí, claro que lo vamos a hacer. Claro que lo vamos a hacer. Compadre, espera mi llamada. Gracias. 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 Gracias.